Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Soy Héctor Polo y estas, estas son las finanzas. Este viernes 18 de marzo en el mercado de las divisas, el dólar americano tuvo un descenso de 23 centavos. Se cotiza a la compra en 16 pesos con 87 y a la venta en 17 pesos con 62 centavos. El dólar canadiense baja 7 centavos, colocándose a la compra en 13 pesos con 16 centavos y a la venta en 13 pesos con 55 centavos. En el caso de la divisa de la Unión Europea, el euro experimenta una caída de 15 centavos. Se ubica a la compra en 19.34 y 19.91 a la venta. Nos vamos ahora a la cotización de los metales. La plata libertad se cotiza sin cambios. A la compra 200 y a la venta en 300 pesos. Por su parte, el centenario se mantiene estable en 22.500 pesos a la compra y en 27.500 pesos a la venta. La mezcla mexicana de exportación en los mercados internacionales avanza 4.23%, terminando la sesión con un precio de 32.04 dólares por cada barril de crudo, por debajo del precio de referencia de los 50 dólares. La tasa de rendimiento de los certificados de la Tesorería de la Federación, los CETES, a 28 días, aumentan dos puntos. Se ubican en 3.80%. Pasamos ahora al comportamiento de los mercados bursátiles. La bolsa mexicana de valores cerró la jornada con una ganancia de 1.53%, una variación de 683.69, en donde el índice de precios y cotizaciones finalizó en 45.435.09 unidades. Mientras tanto, en Nueva York, en Wall Street, el Dow Jones cerró a la alza con 0.90%, una variación de 155.73 para ubicarse en 17.481.49 unidades. Por otro lado, Standard & Poor's tuvo un incremento de 0.66%, una variación de 13.37, quedando en 2.040.59 unidades. Y por último, el índice tecnológico Nasdaq gana 0.23%, ubicándolo en 4.774.98 unidades. En las noticias financieras no rinden cuentas ni tampoco transparentan el uso de los recursos que reciben. Las universidades públicas están en la mira de la Auditoría Superior de la Federación por las irregularidades detectadas en sus cuentas. La mayoría de las universidades públicas en México operan con números rojos. No hay dinero que les alcance. Se han convertido en barriles sin fondo de los recursos públicos federales. Prueba de ello es que al menos 15 de las 34 universidades públicas estatales que operan en el país reciben fondos extraordinarios para el saneamiento financiero que les permita seguir en operación. Solo en 2015, de acuerdo a datos de la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior, la Federación aportó recursos adicionales por más de 2.146 millones de pesos para solventar deficiencias presupuestarias de algunas universidades estatales. Para las universidades rescatadas financieramente, no fue suficiente el monto inicial asignado que osciló entre los 2.650 millones y los 5.900 millones de pesos. La mayoría de estos fondos fueron provenientes de los propios gobiernos estatales, los que en su totalidad se destinaron al pago de nóminas, contratación de servicios o ejecución de obras que no se clarificaron en los informes entregados a la Auditoría Superior de la Federación. La opacidad en la que se manejan las instituciones públicas de educación superior en nuestro país también salta a la vista en el informe de revisión de la cuenta pública del 2014, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, en donde se hacen serios señalamientos de malos manejos financieros a las principales universidades. De acuerdo a la ASF, tras la revisión de la cuenta del gasto del 2014, la mayoría de las universidades públicas que recibieron de la Secretaría de Educación Pública los subsidios económicos para que se conservara la acreditación de sus programas educativos de calidad fueron sancionadas con observaciones que tienen que ver con la falta de transparencia en el manejo de los fondos federales, con presupuestos parchados, recortes en los planes de estudio, amagos constantes de huelgas y paros laborales por los sindicatos universitarios. Durante el 2014, según reporta la ASF, la CEP aprobó 1.895 de los 2.100 proyectos educativos presentados por las instituciones de educación superior para formar nuevos profesionistas. de la Universidad de la Ciudad 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 de la